No nos importa de dónde vengas, por eso elegimos formar nuestra propia familia. Tú, que eliges libremente, elige un prepago WAP y te damos WhatsApp ilimitado en todas tus recargas, incluyendo llamadas y hasta un giga en otras redes sociales sin descontar de tu saldo. WAP, nadie te da más. Elige suscribirte a nuestro canal o revisar nuestra conveniente oferta.